Hola mis compas de YouTube, aquí estamos otra vez en Terco y los... Terco y los... Estamos con los amigos de... Los Razos! Los número uno en el corrido, pura música chingona, nosotros somos más de ellos y hoy pues les vamos a abrir el concierto a ellos para conocer su placer. Aquí tenemos al amigazo... Reinaldo, el más conocido, el que le jala... Le jala, jala, jodió, jodió... Acá tenemos al compas... Chavita! ¡Claro! ¡Eso! Y tenemos al de las cremas... Marcos! Marcos! Como ya saben, nosotros estamos aquí como... Estamos ahí, chequen video, venimos a un jaribreo... Y de corazón... Tiremos un chico... Y huevos los parientes y... ¡No, no, no! Vamos a hacer una conexión... Y vamos a hacer una conexión... Y vamos a hacer una conexión... Aquí... Vamos a escuchar el YouTube por ahí, compadre... Así es que... ¡Máchile! ¡Dale, huevos los parientes! ¡Dale! ¡Fus! ¡Fus! Increíble ¡Vamos!